¡Gracias! Es porque saben demasiado, aunque no todo. Es una manera de tristeza racional, digamos que afectada, en la que cada quien se lamenta, en un lenguaje heredado de lo difícil que es vivir pegados a la desesperanza, de esa idea artificiosa que nos mantiene cautivos, pero no cautivados. Por eso, porque saben demasiado, ahora creen vivir la vida con mayor plenitud. No es porque sepan que van a morir, no es porque sepan que un solo Dios les esperará al otro lado, sino porque a pesar del esfuerzo de saber demasiado, nunca será lo suficiente. Gracias.